Vamos a hablar del flujo de inspección de los equipajes. Desde septiembre del 2001 en Estados Unidos se ha endurecido mucho la normativa y hay una normativa de la conferencia europea de aviación civil que dice que el 100% de los equipajes que se cargan en la bodega de un avión deben ser inspeccionados. Esto se puede hacer o con máquinas de inspección de rayos X convencionales y con un muestreo aleatorio de al menos el diez por ciento de los equipajes o con máquinas de rayos X equipadas con unos algoritmos especiales EDS que es explosive detection system. Son sistemas de detección de explosivos basados en el análisis de lo que dan las máquinas de rayos X. Por un lado, llega la facturación. Si no hay ningún problema se hace un manejo personal. Si no lo hay pasa al nivel uno de EDS que normalmente son estas máquinas de rayos X que tienen un algoritmo que detecta rápidamente en el tiempo en el que pasa por la máquina si hay una contingencia o no. Si no está seguro de que esté aprobado, que el setenta por ciento de los equipajes pasan como positivos a partir de aquí, pasa al nivel dos. El nivel dos puede ser un operador con un tiempo limitado mirando las imágenes que ha dado esta misma máquina de EDS. Pueden ser unos algoritmos más complejos que tardan algo más de tiempo en ver ese en analizar si hay explosivo o no. Y del nivel dos el veintiocho por ciento pasan, quedan un dos por ciento, vale. El nivel tres, vale, el nivel tres, aquí pone máquina de rayos X, el nivel tres que aquí lo tenéis, aprobado, no. El nivel tres puede ser o con una máquina de tomografía en la cual se estudia un operador humano, ve las imágenes y decide si, bueno hay dos niveles, dos univeles, el A y el B. En el A son unos algoritmos todavía más refinados o en el B es un operador humano que decide con más tiempo si hay explosivos o no. También se puede hacer con máquinas de nivel dos en las cuales se deja ver al operador humano desde varios ángulos en la maleta y no se le pone un tiempo limitado para inspeccionar. Con lo cual el cero coma uno de los equipajes, que no han, bueno perdón, el uno coma nueve por ciento de los equipajes van y cargan al avión. Entonces nos queda un último nivel que es en el nivel cuatro en el cual va a una bandejita especial donde hacen ir al pasajero y abrir su equipaje, vale, de forma que ya es lo último para ver si hay una bomba o no. El cero coma uno de los equipajes bajan y el cero coma cero cero lo que sea sería el que tendría explosivos que tendría que ir al contenedor de explosivos. Tiene que haber una ruta que llaman ellos mis track para que pueda haber una reinspección antes del nivel tres por si no ha quedado claro en los niveles anteriores. Si os fijáis aquí el nivel uno y el nivel dos utilizan la misma máquina y el nivel tres pues meten el nivel en este caso sería la tomografía, aunque podría hacerse todo con la misma máquina como os he dicho. Actualmente la normativa de la Comisión Europea de Aviación Civil se va endureciendo cada vez más, hay unos límites temporales para que las máquinas más antiguas desaparezcan y están metiendo requisitos de LAG que llaman, que son líquidos aerosoles y geles, están poniendo sistemas automáticas que son capaces de detectar ya no solamente explosivos sino amenazas que puedan haber según lo que está determinado que no se puede subir a un avión. Aquí tenéis por ejemplo los mostradores de facturación, pasa por aquí, pasa por el EDS, este no tiene lo de los niveles, se haría todo con la información que da este EDS sin posibilidad de circulación y aquí hay un punto de retirada para que pueda acceder el pasajero a inspeccionar su equipaje. Aquí hay una bajada y de aquí ya otra bajada al hipódromo para cargarlo en el avión. Aquí tenemos otro algo más complejo donde tenemos estos nueve mostradores, en este caso aquí habría otra ruta para ir a otro EDS de forma que normalmente estos vayan para acá y estos de aquí vayan para el otro lado, pero este cinta reversible pueda, que si estropea la ruta de este lado, que estas mostradores puedan enviar aquí. Aquí tendríamos el tema para meter en el EDS con la máquina de nivel 1, aquí se decidiría si hay un nivel 2, aquí podría volver a entrar a la máquina y aquí es donde mandarían a la maleta a esperar con las cintas manejando hacia atrás a que el operador de nivel 3, en este caso mirando las imágenes del EDS desde varios ángulos y con todo el tiempo del mundo decida si cree que hay equipo explosivo o no. Si no hay explosivo lo manda para acá, que lo manda para abajo a esta cama de rodillos y si lo hay lo manda para aquí, que es donde está la posición para inspeccionarlo. Aquí vemos otro sistema parecido, vale, donde aquí baja al EDS, aquí se decide el nivel 2, si está bien por aquí a la cama, al hipódromo este de aquí abajo, si está mal tiene aquí un sistema de nivel 3 para esperar y si hace falta lo manda para abajo y si no lo manda aquí. Aquí el nivel 3 se haría pues con un operador mirando las imágenes de este EDS desde varios puntos de vista o con software más, con más detalle. Bien, aquí tenéis el sistema de recirculación para volver a inyectar la maleta si hace falta. Aquí tenemos lo mismo que habéis visto, de acuerdo, sólo que en este sistema tenemos un, aquí está el tema de mis track y no real para volver a pasar por el EDS y aquí tenemos dos sistemas con un mecanismo de unión, un vertisorter para poder mandar de un carrusel a otro, vale, aquí vendrían de varios sitios, vale, aquí subiría, por aquí entraría el EDS y aquí es donde, si hace falta, lo deja aquí esperando y si no lo mete por aquí y aquí con este vertisorter lo manda por arriba o para abajo, perdón, en este caso para bajar a la salida que sería esta cinta de aquí abajo o lo manda por arriba para que vuelva a esperarse aquí y vuelva a volver a entrar o... y aquí está el tema de enviarlo al otro sistema de inspección por si este se estropea. Bien, aquí tendríamos un sistema menos automático, en este caso no tiene sistema de inspección y además es parecido en... el de manises es parecido a esto, sólo que tiene aquí un sistema de inspección de equipajes con su EDS, etcétera, de manera que estos mostradores están asignados a este hipódromo, estos mostradores a este hipódromo y estos que son para equipajes especiales a esta cámara, perdón, esta cámara de rodillos. Aquí tenéis lo mismo, vale, la línea de redundancia entre hipódromos, aquí podríamos ver el hipódromo uno, por aquí bajan, vale, por aquí si este sistema está estropeado lo manda al otro hipódromo, vale, por aquí entra el EDS y aquí el EDS decide si lo manda... aquí tiene un punto de espera, el nivel tres para que los operadores decidan si lo recuperan o lo mandan por aquí, a la cama de rodillos de inspección, que tiene aquí un EDS más sofisticado por si hace falta o aquí sería donde lo abriría, vale, aquí tenemos el sistema de equipajes de tamaño especial con una máquina específico de rayos X para inspeccionarlo a mano. Aquí el EDS, pues si decide que ha pasado al nivel tres, vuelve por aquí y por aquí o se baja abajo o en este caso lo reinyecta por si ha habido algún error. Como veis siempre es la misma operativa, nivel uno un paso rápido por el EDS, nivel dos si ha hecho falta se esperan un poquito más con automático o un operador inspeccionar rápidamente las fotos, para decir el nivel tres lo dejan esperando y si no lo reinyectan y tienen siempre un mecanismo para recircular los equipajes otra vez por LDS. Bien, termino con un par de urls de Snyder por si queréis aprender algo más de celdas de alta media tensión que podéis aprender.